y donde vamos a entrar otra vez qué puedo hacer es que es algo que me obliga y él me dice muéstrame el hamburguesa aquí vamos y voy a comer el bacon burger papá en mi boca buen arte ay ya va buena ¿Qué tal, abuela? Aquí a comerme este bocadillo Este es el double bacon con suizo, con queso suizo No sé, el de ahí es sencillito Yo creo que ya va a terminar pediéndolo ¿Del tuyo? Sí, claro Si me dan ¡Agrón! ¿Qué tal? ¡Qué rico! ¿De verdad? Tiene salsa barbilla Esa es suizo Bacon, doble bacon Por ahí Lo medio, arriba Anda para el candado ¡Uf! Once de diez De 10.11 Meta cumplida Y ahora ¿Quién nos lleva la guagua? Miren a Liz ¡Ay, fenomenal! Saludos mi gente Y gracias por seguirnos Si aún no has visto Nuestros videos de Cataño Aquí un resumen Pero antes No olvides suscribirte Y la campanita Y la campanita ¡Agrón! 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 Gracias por ver el video.